Yo al 2024 le pido, la verdad, una transformación significativa gracias a este máster y aprender un montón de data science. Me gustaría correr una media maratón, aprender más sobre coding porque el outcome me mola muchísimo pero no lo entiendo muy bien. Para mí, para mi familia, que sigamos todos con mucha felicidad y mucha salud. Y seguir desarrollándome en el mundo de data en el sector de la construcción. Quiero perfeccionar una tortilla española porque aún no la he hecho. Sobre todo seguir aquí con Miotti que me ha dado una oportunidad increíble. Empezar las prácticas y poner en práctica todo lo que estamos aprendiendo en el máster y mucho amor.